Sin motivo voy viviendo por ahí Por vivir Mis valores tan confusos Reprimidos hoy por ti Diambulando sin sentido por las calles Sin saber a dónde ir El vivir ahora solo significa Ya ni siquiera sé Vuelvo para casa donde trato De escapar De la gente que pretende mis problemas Aclarar Pero insisto en mantener Sin que lo sepas Toda tu presencia en mí Y aún espero Y algún día tú decidas Regresar aquí Hay oranjas Que llegan siempre en noches tan vacías Confunde el sol Casi una agonía Y cuando el sueño vence el día Ya nació la distancia Me quita poco a poco la esperanza Que vuelvas tú conmigo nuevamente Y miro plenamente Y miro plenamente Nuestro Y agarro cualquier cosa Y agarro cualquier cosa Que me queda de ese amor Por sentir hoy tu presencia nuevamente Y todo aquel calor Hay oranjas Hay oranjas Que llegan siempre en noches tan vacías Confundí soltas y una agonía Y cuando el sueño vence el día Ya nació la distancia Me quita poco a poco la esperanza Que vuelvas tú conmigo nuevamente Y miro y plenamente Nuestro inmenso amor Hay oranjas La distancia Hay oranjas 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 Gracias.